Estamos trabajando, ya tengo yo el primer fideicomiso listo, el primer fideicomiso es un fideicomiso en el cual interviene el municipio de Juárez, interviene la empresa constructora y Banco de Desarrollo de América del Norte, además que de la institución fiduciaria, es decir, el banco, este fideicomiso ya casi está listo únicamente, hay que realizarlo junto con la empresa prestadora, el siguiente fideicomiso es el de la empresa mental, interviene el Banco de Desarrollo de América del Norte y el ganador del concurso, y ahí propiamente diré que ya sabemos ya y sabremos, así es cierto, cuánto se va a poner de la manera mensual, que nosotros esquivamos que anualmente duermos de 240 millones de pesos aproximadamente. Seguro que de acuerdo a las expectativas oficiales, se contempla que a la presente gestión de la iniciativa le corresponde entregar el 80% de los proyectos ejecutivos del Centro de Planes Pesas Municipales, mediante el que se pretende mejorar las condiciones de competitividad de la ciudad, para reporteros 970.